En el evento de Summerland vamos a tener combates que va a ser totalmente del agrado de muchos fanáticos Pero entre uno de ellos va a ser la tensión y también la desesperación de ver a Kevin Owens Conseguir el maletín del dinero del banco ante Braun Strowman el portador actual Si bien Stephanie McMahon el lunes pasado había comentado de que si Kevin Owens derrotaba a Braun Strowman Ya sea por descalificación o por conteo de 10 Kevin Owens se convertiría en el nuevo portador del dinero del banco Esto haciendo que Owens tenga el maletín y canjee ante Brock Lesnar o AJ Styles El día de hoy te voy a comentar un poco de lo que puede suceder si Kevin Owens logra ganar a Braun Strowman en Summerland 2018 ¿Qué podría suceder si Kevin Owens gana el maletín a Braun Strowman? Esto podría suceder que Owens pueda canjear ante Brock Lesnar y si lo hace lo logrará pues eso no se sabría Por la razón si Lesnar queda herido en Summerland 2018 podría ser que Kevin Owens pueda canjear el maletín del dinero del banco en esa misma noche Y convertirse en el campeón universal Pero lograr ganar a Braun Strowman para ganar el maletín del dinero del banco es un riesgo que la empresa tiene que hacer ¿Por qué razón? Los fanáticos apoyan a Braun Strowman por la razón de que él merece tener un campeonato mundial Pero por otra parte tenemos a Kevin Owens Aún ex campeón universal pero por la razón de haber perdido el campeonato hace un año y medio ante Goldberg Esto hizo que los fanáticos odien a la empresa por la razón de quitarle el título a una joven promesa que era Kevin Owens El campeón universal en ese entonces Kevin Owens perdió contra Goldberg y después de eso ganó Lesnar a Goldberg en WrestleMania 33 Y luego de ahí Lesnar obtuvo el campeonato universal hasta hoy en día que está como más de 400 días llegando a 500 La empresa podría cambiar esta idea de poner a Kevin Owens contra Braun Strowman y ganar el maletín del dinero del banco Pero ¿Cómo podría suceder esto? Strowman podría perder de una manera limpia pero dudo mucho que Kevin Owens el mismo pueda ganar a Braun Strowman por conteo de 3 Así que podría suceder por conteo de 10 pero sería un final catastrófico Ver perder al ganador del dinero del banco por conteo de 10 eso sería una mala idea Es como ver al Big Show perder nuevamente contra Cody Rose en una lucha de mesas Ahora por descalificación Podría suceder lo mismo que hizo Christian a Randy Orton en su Merland 2011 Haciendo que Kevin Owens escupa a Braun Strowman y así Strowman saque su ira y ataque con todo golpe a Kevin Owens Y esto haciendo que Strowman se vuelva loco y esto ocasionando de que pierda el maletín por descalificación Pero por otra parte no sabríamos qué reacción poner si Owens gana de esta forma Por la razón de que sería algo malo una idea que no sería basada a uno de los saltos ¿A qué me refiero? De ver al ganador del dinero del banco perder su maletín de una manera horrible Ahora ver a Kevin Owens canjear el maletín del dinero del banco ante Brock Lesnar porque es el actual portador No se vería de una manera que pueda lograrlo ¿Por qué razón? Para lograr ganar a Brock Lesnar con su personaje actual Que es un luchador que es imparable y que no puede ser derrotado por nadie Esto haría que Owens derrote a Brock Lesnar pero de una manera de que él esté agotado en su combate contra Roman Reigns Al ser así podría implementarse que Kevin Owens logre canjear el maletín en Sumerland O también podría suceder después de Sumerland 2018 Acuérdense que Brock Lesnar tiene una aparición después de Sumerland 2018 Y esto haciendo que ese día después de Sumerland pueda perder el campeonato universal de la WWE Muchos dicen que Kevin Owens vuelva a ser el campeón universal y vuelva a ser el rudo que fue en 2016 y 2017 Pero hay muchos fanáticos que dicen que no debería ser así Ya que al tener el campeonato universal en ese tiempo Owens no lo defendía limpiamente Sino con ayuda de Chris Jericho Ahora ver a Owens como el campeón universal no sería tan factible según dicen algunos Pero hay otras personas que apoyan mucho que Owens logre ganar el campeonato universal Pero está haciendo que gane a Braun Strowman antes Y bueno amigos, este video ha finalizado Si este video te gustó dale like, suscríbete, compártelo Y activa la campanita de notificaciones para más videos como este Déjame una idea aquí en los comentarios De lo que podría suceder si Kevin Owens logra ganar a Braun Strowman en Sumerland 2018 Esto fue Deportes y Luchas No fumen, hasta la próxima